Pasarse de fibra uno lo siente más bien en lo digestivo, ¿no? Porque la fibra no se digiere, por lo tanto no se absorbe y sigue viaje hasta el intestino grueso. Es medio difícil pasarse de fibra. Te puede mostrar que te estás pasando el sentir que realmente estás con molestias en el intestino, o sea, tipo cólicos o gases o mucho ruido a la panza. ¿Cómo sé si me estoy pasando de fibra? Eso, en general, pasarse de fibra uno lo siente más bien en lo digestivo, ¿no? Porque la fibra no se digiere, por lo tanto no se absorbe y sigue viaje hasta el intestino grueso. Si nosotros movilizamos a diario, y realmente es importante movilizar a diario, para todos, pero capaz que para las mujeres más, y a las mujeres nos cuesta más. Si movilizamos a diario una materia formada que no nos da problemas, nos sentimos bien, no te estás pasando. Te puede mostrar que te estás pasando el sentir que realmente estás con molestias en el intestino, o sea, tipo cólicos o gases o mucho ruido a la panza. ¿Y cuándo es común pasarnos de fibra? A veces cuando estamos, no estamos acostumbrados a comer con fibra y empezamos a una línea como el plan detox, y decimos, bueno, empiezo con los smoothies, y empiezo a poner más verdes en el plato, y empiezo a comer granos enteros, entonces está buenísimo, es divino que está sumando un montón de fibra, pero capaz que tu microbiota no está acostumbrada. No está acostumbrada todavía. Dicho esto, es medio difícil pasarse de fibra, bastante difícil, en general cuesta llegar, con esto de las cuentas que hacemos las nutricionistas, pobres nosotras, no va a poder comer todo esto. Y incluso, a ver, porque yo digo alcancé, ¿quién me dice que alcancé? Bueno, hay distintas tablas, así como hay distintas tablas de alimentos que dicen las porciones de nutrientes, también hay distintas tablas que dicen cuál es el requerimiento de los distintos nutrientes. Claramente, son medio parecidas para los países, pero hay algunas que no, por ejemplo, cuando se come mucha carne, se pierde calcio, entonces, en los países que comen mucha carne, el requerimiento, como Estados Unidos, por ejemplo, o podría haber sido nosotros también, el requerimiento de calcio está más alto, porque más perdida por la orina, en los países en que la carne es muy poco presente, en la alimentación, el requerimiento de calcio es más bajo, y la gente está bien. Como, por ejemplo, Japón. Y sí, o la India, o algunas zonas de África, más allá de que los distintos organismos gubernamentales, las academias de medicina, no necesariamente, pero cada país tiene, acá es el Ministerio de Salud Pública, en Estados Unidos es la Academia Nacional de Ciencias, pero cada país tiene como su órgano oficial que dice, esto es lo que voy a comer. También hay gente que piensa de manera distinta, y hay muchas personas bien, digamos, inteligentes, que tienen sus, que no es que se les ocurrió en un momento de locura, sino que tienen sus argumentos, dicen que es muy bajo lo que se ha puesto como requerimiento de fibra. Así que, no, es como difícil pasarse, lo que se importa es observarte vos, cómo es tu tránsito, porque en realidad el agua y la fibra son como un muy buen indicador de que tu tránsito está marchando bien. O sea, si estamos comiendo suficiente fibra y estamos tomando suficiente líquido, deberíamos de, realmente, como que evacuar no debería de ser un problema. Se ha vuelto un problema para nosotros por nuestra forma de alimentarnos, por nuestro sedentarismo. ¿Qué pasa? Cuando se descubre que algo es bueno, enseguida tratan de ponerlo en una pastilla, cosa de que nadie se tenga que molestar en comerlo. Qué horrible comer esa porquería. Entonces, claro, se forma como esa cosa tan loca de que no quiero comer, pero después voy y me compro las pastillas. Entonces, digo, yo considero que los suplementos pueden ser muy buen recurso, pero es un recurso, no es todo metido en una pastilla. Entonces, bueno, ahí se habló en la definición de fibra se trabajó para que no se pudiera poner en una pastilla, como que la fibra realmente tiene que ser natural. Y si bien hay, por supuesto, y está bueno y son útiles, hay personas que tienen mucha dificultad para movilizar, entonces el médico les puede dar algo que les soluciona la vida y está genial, pero si vos en realidad querés ampliar tu forma de alimentarte, es muy probable que empieces a recibir fibra, que es de varios tipos. Y los dos grandes rubros son la que responde un poco al nombre, fibra, uno se imagina un hilo, que serían las fibras más crocantonas, ¿no? A mí me hace una gracia cuando vos haces este ejemplo de que uno piensa en el hilo, porque yo nunca me había puesto a pensar cómo sería una fibra. Pero una fibra, ¿no? No, ahora cuando me lo dijiste como 45 veces sí ahora pienso en el apio y la fibra del apio. Pero también se habla, por ejemplo, cuando uno habla de la tela, se habla, por ejemplo, de fibras naturales y sintéticas, ¿no? Sí. Porque son hilos, yo que sé, bueno, está. Lo cierto es que ese es un tipo de fibra que es muy buen estimulante del tránsito, muy buen estimulante del tránsito. Y después hay otros tipos de fibras solubles o viscosas, que está bueno el nombre, viscosas se le puso a propósito para que mostrara cómo es, que es la clásica de cuando uno hincha la avena o hincha el vino o la chía o cocina la avena, porque también cuando la dejas hinchar se nota, pero si la cocinás queda más traslúcida, lo ves más. Ese tipo de fibra es excelente para moderar la glicemia porque es como que se enrieda la glucosa en todo, queda como pegoteada la glucosa en toda esa fibra y le cuesta más entrar. También es bueno para que el colesterol no suba o para que baje. O sea, tiene como un rol fisiológico de hacer como una especie de buffer, como amortiguar la entrada de los nutrientes a la sangre. Es una de las tantas ventajas de la fibra. La berenjena es súper rica en fibra soluble. Ahora hay muchos trabajos sobre alimentos. en revistas científicas de cómo un desborde. Pero hace 30 años, no, y me acuerdo que salió la berenjena en el Lancet, que es una revista médica hiper seria, así, lo club de Toby. Y me acuerdo, ¡pah! Salió un alimento en esa revista. Era como, ¡guau! Y ahora en realidad hasta por demás. Muchas gracias por mirar este video y esperamos que te haya gustado, que te haya aportado, que estés con más motivación ahora para seguir sumando hábitos saludables a tu vida. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte al canal, así te llegan notificaciones de los próximos que vamos a estar subiendo. Y, por supuesto, dale me gusta o comenta el video que nos encanta saber de ti. Si querés más, aprovecha los recursos que hay abajo en este video en los comentarios. Vas a ver que está en mini recetario. Es una descarga gratis con muchas ideas de también jugos verdes hasta desayunos o comillas principales. También podés visitar la web tanverde.com para tener más recursos gratis, el blog, todo tipo de cosas buenas y descubrir nuestros productos. Tenemos los productos prontos y también tenemos lo que son cursos online que puedes hacer desde cualquier rincón del mundo y están realmente, realmente muy buenos. Tienes algunos más largos, otros más cortos. Fíjate cuál es lo que es contigo. Nos encantaría verte por ahí y compartir más juntas a profundidad. Chao, nos vemos en la próxima.